Hola mis amores y nuevamente por aquí, hoy les voy a enseñar a hacer un maquillaje súper sencillo. Vamos a hablar un poquito de etiqueta empresarial y este maquillaje es el maquillaje sin maquillaje, perfecto para cualquier ocasión. Así que no te lo vayas a perder, como digo siempre lápiz y papel, no maquillaje y brocha sobre la mesa. Y vamos a empezar. Ay, pero primero, primero me encantaría que te suscribieras, me encantaría. Hola mis amores y nuevamente por aquí, hoy vamos a hacer un maquillaje súper lindo, súper sencillo para el día a día, con la paleta que ya habíamos probado con tonos fuertes, un ojo verde y el otro como en rojos, morados, rosados, tierra. Pero primero me voy a aplicar este bloqueador solar, que se llama fotoprotector de ISDIN Fusion Water, es de 50 SPF de protección. Así que arrancamos por aquí. Ustedes saben que yo siempre me lo dejo sobre la manito. Aquí está. Este tiene un poco de color. Muchas veces quiero contarles que yo lo utilizo como si fuera una base para hacer ejercicio, pero en realidad es un protector, pero me da un poquito de color y se me ve la piel más bonita, más parejita. Aquí está. Aquí está el resultado. Ya les he ido mostrando los bloqueadores solares que yo utilizo, que ustedes saben que ya uno se me acabó, pero el otro está, los otros están ahí. El de Ordinary y este que me ha gustado mucho. Aquí están. Porque deja como una capita de otro color, empareja la piel, como si fuera un BB Cream. Eso es lo que hace. Miren qué lindo. Aquí va. Y hoy vamos a hacer un maquillaje súper clarito para el día a día, para la oficina. Pura etiqueta empresarial, para que no se nos vaya a ir la mano en el día a día. Que de verdad es muy fuerte cuando uno utiliza el maquillaje inadecuado para una reunión de trabajo, para una reunión de negocios. Ahí está. Listo. Bueno, voy a utilizar hoy una prebase de Bliss Touch. Esta es una marca de Medellín que me ha gustado mucho. Tienen productos súper interesantes. Miren qué lindo además el empaque. Tiene unos empaques lindos. Miren este primer, la prebase. Entonces, vamos a aplicarlo. Vamos a aplicarlo. Y hoy voy a hacer lo mismo que he estado haciendo en estos días. Y es, voy a hacer mi piel primero y después voy a trabajar los ojitos. ¿Por qué? Para que veamos el resultado de esas paletas que tengo en nuestros ojos, en el día a día. Muy seguramente en los próximos videos no les voy a mostrar cómo preparo mi piel, porque ya les estaba mostrando en los últimos cómo lo hago. Miren esto, miren esto, qué lindo. A veces se me notan más las manchas que otras. Yo no sé si es la luz, yo no sé si es porque me funciona más el producto para desmanchar, que definitivamente es mi tónico facial de arroz. Bueno, y voy a aplicarme una base también de blistouch, que me encantó. Así que aquí se las voy a mostrar, la estoy destapando porque se me acabó ya una. Aquí tengo la otra y ya les muestro qué tal es eso. Miren, vienen con una caja tan linda. Esa marca me ha parecido súper linda. Se ve que la hacen con cariñito. Voy a abrirla por acá. Creo que dañé un poco la caja. Pero eso no importa. Miren, aquí está. Miren qué lindo. Ahí viene con más protección. Esta sí me va a tocar cómo abrirla con... No sé cuál... Ah, no, ya es fácil de destapar. No vayan a creer. Listo. Y voy a empezar con la base. Miren qué linda. Aquí la coloco y la arrancamos. Tiene una cobertura increíble esta base. Para que sepa. Pero se ve muy natural porque es que hay bases que uno se las aplique y son muy gruesas. Y se ve terrible a la luz del día. Esta no. Esta se ve muy linda. Yo la he usado ya y se ve muy linda. De hecho, esta es la segunda que utilizo porque ya se me había terminado. Voy a aplicarla bien desde aquí. Miren cómo va emparejando la piel de lindo. Vamos con el otro lado. Esta base me ha gustado mucho. De verdad. Y si quieren saberla, la pueden conseguir en Ángeles de Jade. Ángeles de Jade tiene, además de cristales, tiene un maquillaje. Así que pueden averiguarla ahí. Venga, qué lindo se vea. Voy a utilizar este color. Este color que me vi. Este color se llama Superstay. Y de verdad funciona súper bien. Y voy a tomar una de mis esponjitas pequeñas y lo voy a empezar a difuminar. Y vamos a sellar este lado del maquillaje con una esponja limpia. La mía de Laura Mercier. No está nueva, pero sí limpia. Y voy a sellar muy bien ese lado. Y ya voy a ir a corregir el otro. Vamos con el otro lado. Tomo nuevamente mi corrector. Así. Y tomo mi esponjita pequeña de Beauty Blender, que me encanta, me parece súper lindo. Y también he conseguido en algunas ocasiones en Sephora, unas bellísimas, súper suaves, que además no se tragan el producto, sino que te ayudan a difuminarlo correctamente y no se lo tragan. Quedan sin absorberlo. Venga, qué linda. Y ahora voy a tomar este. Este, este. Bueno, ustedes no me han dicho en esta época tan especial si ya empezaron a salir, si se sienten cómodos, cómo han estado. Porque la verdad, yo nunca pregunto sobre eso, pero sí me gustaría mucho saber cómo les están pasando, cómo les ha ido. Ustedes saben que yo los leo, las y los leo, porque esta es una comunidad de hombres y mujeres muy interesante. Me escriban cosas muy lindas y se las agradezco un montón. Pero sí me gustaría saber si ya retomaron esta nueva normalidad y cómo les ha ido con esa nueva normalidad. ¡Listo! Ya tenemos la piel. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a aplicarme rubor, labial y me voy a hacer las cejas. Y con eso podemos arrancar a probar esas sombritas para el día a día, con esos tonos tan fuertes que utilizamos en el maquillaje anterior o tal vez en el anterior al anterior. En uno de esos dos. ¡Chau, bueno! Y voy a arrancar con mis cejitas, peinándolas hacia arriba. Ustedes ya saben. Ya han visto la diferencia, porque yo les he mostrado cómo se ven unas cejas pintadas hacia abajo, se ven terribles. Y vamos a aplicar muy naturales polfis. Acuérdense que este es maquillaje para el día. Es pura etiqueta empresarial. Entonces vamos a llenarla. ¡Ah! ¿Qué estoy utilizando hoy? Este de Ruby Rose, que me ha gustado mucho. Y estoy utilizando este tono, el más clarito. Muchas personas dicen, pero es que yo tengo las cejas negras. ¿Me lo tengo que aplicar negro? No, 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 no. Cuidado con aplicarte lo negro, porque se va a ver muchísimo más fuerte tu ceja y te va a endurecer las facciones. Entonces siempre hay que buscar un tono más claro, un tono un poco más neutro, como si fuera el nacimiento de los vellitos de las cejas. Y con eso suavizamos facciones. ¿Ok? Bueno, miren. Simplemente volvemos a peinar para incorporar el producto y para que las cejas queden lindas, súper naturales. No vamos a dejar que nada quede fuera de lugar. Miren, ¿qué linda se ve esa ceja? Creo que me falta un puntito por aquí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer el contorno de mi carita, súper suave también. Acuérdense. Lo voy a utilizar con este Physicians Formula. Ahí está. El tono más oscuro. Simplemente lo voy a colocar por aquí. Otro poquito. Además este tiene un brillito tan lindo, satinadito, que se nos ve la piel súper natural. Aquí. Aquí. El cachetito. Este. Y la naricita. Aquí también. Aquí también. Qué lindo. Y ahora nos vamos con el rubor. Y el rubor que voy a utilizar hoy es uno de MAC. Muy rosadito. Este sí es un toque muy pequeño. Que no se nos vaya a ir la mano, porfís. Solo un toquecito. Como si estuviéramos ruborizados. Ese hermoso. Así. Y le vamos a poner un toquecito de este de Tarte. Que tiene un color hermoso. Que tiene ese color tan lindo que tiene. Es como un duraznito. Entonces le acaba de dar un toque mágico a nuestro rubor. No vamos a poner muchas luces. Esto es un satinadito súper suave. Para que no se nos vaya a ver brillo a la hora de estar en la oficina. Bueno. Ahora vamos a ir con el labial uno súper nude. Y vamos a hacer el ojo. Voy a utilizar este lapicito delineador de labios. Creo que este es de NYX. Súper nude. Y voy a utilizar esta paleta de Bobbi Brown. De brillitos. Que me encantan. O sea, se las voy a mostrar como la tengo. Sí, es que me gusta mucho. Y me voy a aplicar uno que es muy nude. Que me encanta. Este. Este. Este que tengo. No es un brillo solamente. Está un poco de color. Miren qué lindo. Súper natural. Como si no tuviera maquillaje. Y ahora vamos a hacer el ojito. Y les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Estoy guardando mi pincel. De Bobbi Brown. Lo está jugando con él. Ya. Aquí está. Para que no se me vaya a enter todo. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es. Colocarme primero y principal. Así les suene muy particular la pestañita. Voy a utilizar una pestañina que me gusta mucho. De Lancome. Que es esta. Miren qué linda es. Esa es la que voy a utilizar hoy. Necesito como un espejito. Voy a abrir el de. Mis cejas. Para poderlo aplicar bien. Porque lo estoy viendo de lejos. Miren esta pestañina. Lo hermoso que es. Es hiper mega natural. No se peguen las pestañas. Y le voy a colocar a las pestañas de abajo también. Voy con el otro ojo. Listas mis pestañas. Miren cómo se ve de lindo. Y ahora vamos a tomar. ¿Se acuerdan de esta paleta? Que me hice un ojo en verdes y el otro en esos colores rojizos bellos. Bueno. Pues muy fácil. Hoy vamos a tomar. Uno de estos colores. ¿Qué tal si tomamos por ejemplo este? Y lo vamos a aplicar en el ojo. Haciendo de este color. Un maquillaje súper natural. ¿Ok? Divino. Vuelvo a tomar el color oscuro. Y lo voy a aplicar en este ojo. Y le podríamos colocar ese tangerine del que hablamos al comienzo. Aquí abajo. Les voy a mostrar qué color es ese. Es súper claro. Miren con estos dos colores. Con el color más oscuro. Este y este. Este lo apliqué aquí. Y este tangerine aquí abajo. Este es el maquillaje que podemos usar. Para ir a trabajar a la empresa. Yo hoy me quiero colocar esto. Y me voy a poner unos alentas pequeños. Como que es mucho, ¿cierto? O mejor este. Adiós. Eso. Así. Bueno, mis amores. Y hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que hayan disfrutado muchísimo de estos trucos de maquillaje que de verdad nos sacan de acuerdo. Vamos a seguir probando nuestras paletas para maquillajes de noche, para maquillajes sobre el escenario y para maquillajes de día para ir a trabajar. Así que no te lo pierdas. Voy a estar mostrándoles muchas opciones. Cada vez tengo una base diferente, tengo polvos diferentes, paletas de sombras diferentes, labiales diferentes. Así que no te lo puedes perder para que sigas practicando sobre ti misma, que es lo que más te gusta, lo que más te favorece y sacarle provecho a tus facciones más bellas del rostro. Así que gracias por estar aquí. Besos, picos y apapachos, mis amores. Gracias. Gracias.